Música 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 Ay dale con la cintura, ay dale con la cadera, ay dale con la cintura, ay dale con la cadera Con la cintura y la cadera, esa mamita que esta bien buena Ay dale con la cintura, ay dale con la cadera, ay dale con la cintura, ay dale con la cadera Cintura, cadera, tetera, mamila, mamila, tetera, tetera, cadera Con la cintura y la cadera y la mamila que esta bien buena Ay dale con la cintura, ay dale con la cadera, ay dale con la cintura, ay dale con la cadera Mamila, tetera, tetera, cadera, cintura, cintura, cadera, mamila, tetera, tetera Ven de mano, bro, ven Taca o rey Pregúntale a Carlos que sí cobró ¡Vengo! ¡Qué bien, primo! ¡Vengo! ¡Ay, dale con la cintura! ¡Ay, dale con la cadera! ¡Ay, dale con la cintura! ¡Ay, dale con la cadera! Con la cintura y la cadera Esa mamita que está bien buena ¡Ay, dale con la cintura! ¡Ay, dale con la cadera! ¡Ay, dale con la cintura! ¡Ay, dale con la cadera! Con la cintura y la cadera Y la mamila que está bien buena Con la cintura y la cadera La cintura y la cadera Cintura, mamila, tetera, tetera, cadera, mamila, cintura, cadera Con la cintura y la tetera La muchachita que está bien buena La cintura y la cadera